Música Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional le está usted informando sobre la presencia del sistema frontal número 24, vea usted recorre el extremo sur de la Unión Americana muy cerca de la frontera norte de nuestro territorio y ese sistema va a ocasionarnos desde luego un ligero incremento de nubosidad en todos los estados que forman frontera con la Unión Americana principalmente en lo que es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, esperaremos por ahí alguna precipitación que puede llegar a ser de ligera ocasionalmente moderada y la masa, la masa de aire frío que ha ocasionado este sistema va a escurrir hacia los estados del norte originando un nuevo descenso de temperatura una nueva intensificación en el viento que puede alcanzar los 50, 60 kilómetros por hora en todos los estados que forman frontera con la Unión Americana en tanto que persiste la entrada de nubosidad desde el Océano Pacífico cruza el occidente, todo el centro todo el centro de la República Mexicana esta franja central en donde se mantiene una capa delgada pero sumamente extensa en donde podría haber algunas precipitaciones realmente muy dispersas en esta región de la República Mexicana al igual que en algunos puntos del sureste y la península de Yucatán las temperaturas, por supuesto las temperaturas se mantienen en valores muy, muy bajos para los estados del norte bajos para los estados del centro me refiero por la mañana y la noche en el centro, en el norte hay que recordar que tuvimos sistemas frontales que le dieron lugar a temperaturas muy bajas de hasta 13 grados bajo cero allá en los estados del norte de la República Mexicana y en cuanto a temperaturas vea usted esto 24 en Hermosillo 10 de mínima 26 en La Paz 16 de mínima tenemos en Chihuahua 23 pero con este sistema que se va a presentar bueno, esperaremos sí una baja importante a la temperatura pero las mínimas tiene usted 5 en Chihuahua 6 en Ciudad Párez heladas en algunos lugares del norte del país heladas incluso intensas para el noreste tenemos un ambiente ya en recuperación hay que recordar que ya los sistemas de aire frío que tuvieron efectos importantes para nuestro territorio se han disipado y llega todo lo que es el aire cálido del Golfo de México y entra hacia el noreste y norte de la República Mexicana y por esos valores 25, 32 29 de temperatura máxima el cielo poco húmedo sí esperaremos alguna precipitación pero realmente periodos muy prolongados de radiación solar para los estados del norte hacia el centro temperaturas templadas la mañana noche fría para los estados del centro como ya lo habíamos indicado el occidente un poco de nubosidad cada vez menos de nubosidad cada vez periodos más prolongados de radiación solar y las temperaturas inmediatamente responden ante esa radiación solar al igual que en el centro de la República Mexicana hacia el sur 32, 34, 35 grados de temperatura máxima para el puerto de Acapulco 31, 33 para Chilpancingo no se diga para Cihuatanejo 34 un cielo es un cielo de despejado medio nublado realmente muy soleado y por eso tenemos estos resultados de temperaturas máximas por esta región para Cuernavaca 27, 29 la máxima la mínima de 11 a 13 para la bella Cuernavaca y tenemos para lo que es Toluca en Toluca está entre los 0 y los 4 grados de temperatura mínima el valor que se registra por la mañana en Puebla también la mañana bastante fresca el sureste menos humedad menos nubosidad que en días anteriores algunas precipitaciones realmente muy dispersas sobre el sur de Veracruz algunas allá en el estado de Chiapas pero ya le digo muy dispersas y el ambiente el ambiente es cálido para esta región al igual que en la península de Yucatán en donde pues si esperaremos alguna precipitación pero no de gran abundancia solamente de ligera ocasionalmente moderada en Campeche Yucatán y el estado de Quintana Roo con temperaturas que superan los 32 grados de temperatura máxima para la capital de la República Mexicana estamos observando para estos próximos días que es jueves, viernes y sábado que tendremos un cielo vaya menos húmedo que la de este miércoles más soleado para el jueves viernes y sábado la temperatura máxima seguirá en grados agradables 23 a 24 la máxima la mínima baja la temperatura mínima por la mañana y que también se extiende el valor de temperatura baja para la noche y de 8 a 9 grados la temperatura mínima aquí en la capital de la República Mexicana esto es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional CONAGUA 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 CONAGUA